La gloria sobre el don Jerusalén, la tierra no crece. Muy queridos hermanos, en Cristo Jesús, saludo a los señores obispos, sacerdotes, religiosas, señores, miembros de las hermandades, fieles que han venido de todas las parroquias de Lima, hoy en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, debemos proclamar con tanta alegría, Lima, Ciudad Eucarista. Son muchos años en que nos reunimos en esta procesión en la que todas las parroquias tienen esas capillas del Santísimo para que Jesús esté a gusto en su casa, acompañando a todos, en todos los rincones. En la primera carta a los corintios que acabamos de escuchar, nos dice San Pablo que siguiendo esa tradición, que procede del mismo Cristo, nos dice que el Señor proclamó, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Dios, nos revela dos grandes verdades. En primer lugar, que está su cuerpo realmente presente, que está su cuerpo, que Cristo vive. Por eso, frente a esta enseñanza del mismo Jesús, le pedimos con humildad, aumentame la fe, que yo crea que estás aquí, que yo sepa decirte, Señor mío y Dios mío, este tesoro del Cuerpo de Cristo, hoy lo valoramos, lo que creemos, o estamos muy ocupados en tantas otras cosas. Hermanos, Cristo es el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. Y Cristo en la iglesia. Por eso, cuando me enseña Jesús y me dice, esto es mi cuerpo, yo solamente pienso que de rodillas y con humildad, que de rodillas y con humildad, tantas veces en la vida, hay que de pedirle al Señor, aumentame la fe, que no dude de tu cercanía, de tu amor, de tu presencia. Aumentame la fe, que yo creo que la fe, que yo crea. Hay que decirlo, hay que repetirlo muchas veces. La fe no es un sentimiento de estar contento o estar de acuerdo, la fe es mucho más. Es la experiencia de ese Cristo que dentro de ti te llena de ti. Te llena de paz, te confirma en la verdad, te da fortaleza. Que no te pone a pelear con nadie. Es Cristo. Y cuando estamos con Cristo, se ve, se nota por lo que hablas, por lo que trabajas, por cómo te comportas en tu casa, en el trabajo, en las calles. Cristo. Cristo que pasa oculto en esa hostia santa. Que me ve, que me oye. Y también me enseña en estas palabras de Cristo que se entrega. Se entrega porque muere por mí. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así le decimos cada día después de la consagración. Por eso, cuando proclama su muerte, ese amor de Cristo en la Eucaristía me habla del dolor por nuestros pecados. Vino a salvarme del infierno. Existe el infierno y el demonio. Sí existe. Y existe Jesús y el cielo. Y viene Jesús a salvarme del pecado. Porque nos lo está recordando constantemente el Santo Padre. Somos pecadores. Pero Jesús no quiere el pecado. Ama al pecador y le pide arrepiente. Acércate a la confesión. Ven a esa puerta de la misericordia donde te espero en esos templos, en esos templos, aquí en la catedral, en el santuario de las Nazarenas. Tantos lugares en donde el Señor quiere tener esa misericordia, perdonarme. Por eso también le digo al Señor con Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Pero que no sean sólo palabras. Auméntame la fe, Señor mío y Dios mío. Auméntame la esperanza. Jesús, en ti confío. Pero que no sean sólo palabras. que realmente mi vida, mi conducta, mi trabajo, cambian. Cambian. Yo recuerdo cuando el Santo Padre San Juan Pablo II decía en Ayacucho en esos años del terrorismo, ¡Cambiar el camino! Lo decía con fuerza. Pues también te digo yo, conviértete al amor de Jesús e Eucaristía. Convéncete que es el tesoro. Ten tus manos. Ten tu corazón. Estén tu casa. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas. La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tus servidores, Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, generamos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Dino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señora, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De el mismo modo, acabada la cena, tomó este Cali glorioso en sus santas y venerables manos, Venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Soy tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Eucaristía, divino alimento, celestial y sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, Donde el cielo, para el mundo entero, sacramento, divino manjar. Sacerdotes, ministros de luz, consagrados por Cristo Jesús. A sus manos de siempre salvo. ¡Gracias! 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 Un aplauso para nuestro Cardenal, Rafael Chupiani Muy queridos hermanos, gracias, en nombre de Jesús Por haberlo venido a acompañar en esta procesión Agradezco a todos los que se han esforzado manifestándole su amor Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo Es la fiesta de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía Dios utilizó a la Santa Belga, Juliana de Montcornillon en 1193 para propiciar esta fiesta Ya que desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento Este día recordamos la institución de la Eucaristía Que se llevó a cabo aquel Jueves Santo durante la última cena Al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre